Tienen que llevar el gobierno, porque eso ha sido la costumbre antigua. Recordamos desde el año 40 y 50, con los papillanos, no había conocido nada, no había llevo, no había construcción, fue el trabajo que contó en el mundo de los lados, pasado, seguimos la pasión, así fue la. ¡Buenos días, Bayonita! 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 Sienta, siete, hijito, te voy a dar un cafecito. Pagrinito, trae las macitas a Nachacito, trae los saquitos que les da el cachor. Melchorcito, ¿cuántos saquitos vas a llevar? Para el machonito, el machón va a llevar cinco saquitos. Pero, hijito, ahí solo entraba cuatro, uno ya vas a robar, ¿verdad? Pachocito, si es que sobra, hay que devolver un hito. Estás buena, hijito, ya. Entonces, adelanta, Pagrinito, adelanta ya con el machocito. Junta ahí las papitas, bajo la camita, ahí está pesando esta papita. Vamos, patrocito, para sembrar. Buen, hijito, adelántame, Pagrinito, adelanta, Pagrinito, adelanta. Bueno, es empezar a siembra. Mientras tanto, los pedales se están listos para hacer los vuestros que atrás irán colocando la semilla. Y nada de la vecina. Anastacito, salen para aguas. Que tu mamá se vaya a quemar la palita, eso, de repente, mija. Vamos, mi amor. Protégeme. Protégeme, de decir, estos locos me vayan a hacer seguir las pulgas. Protégeme, de decir, estos locos me vayan a hacer seguir las pulgas. Y haces aquí, Pagrinito, a grabar, grabar, me puse, me ves. Viva el pueblo de Santita, viva el interne, para la luz para las pulgasas. Viva el palito, para el barrio Pijani. Viva el palito, para el barrio Pijani. Viva el palito. Patrocito, ya hemos sembrado las papitas, ahora trae el trajito, pijito, ya para tomar. Pon, pijito, ponle una picha, ponle. ¿Qué quieres? Cierra Patrocito, háganla a las dos, mi hijita. Patrocito, precha a la Patrocita para salir una de las dos. Váganla, mi hijito, dale, piensa completa, dale, con bella. Váganla, mi hija, mi hija, mi hija. Váganla, mi hija, la proclamación de Patrocito, mientras tanto las más claves con la pieza en el sur. ¡Váganla, mi hija! ¡Váganla, mi hija! Váganla, mi hija, la proclamación. Y también se quiera la corte. Los patrocitos, los patrocitos, los patrocitos, los patrocitos. ¡Váganla, mi hija, la perroclamación! ¡Váganla, mi hija! con el lado de la Paz, la Chicha, de la Tierra, de la Cielta. Durante algunas kijanas de hay una Roca, la Comunidad, la Bronda, la Cancha, la Bronda, y la Casal, la Cielta... ...y el Papeolo Monde16, que me huyará todos los No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.